Cuando estaba perdido en pecado, tu amor me rescató Me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré Eras ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré Te seguiré, te seguiré Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré Cristo te seguiré Creeré y confiaré en tu promesa